Lo que significa la pluralidad, la apertura que tiene la universidad hacia la comunidad y sobre todo el mensaje de esperanza para los chicos jóvenes. Yo digo que siempre cuando el discípulo supera al profesor es un buen indicador y creo que las generaciones futuras realmente vienen apuntando con mucha fuerza, con otra visión del mundo y bueno, creo que eso es parte del bagaje que han ido tomando de la educación anterior, es decir, cada uno va dando un escalón cualitativo en el conocimiento y bueno, como decíamos recién en broma, cuánto conocimiento acumulado y mucho localmente. Cuando a uno lo reconocen, imagino que es no por un protocolo necesariamente, porque nace desde la institución, sino porque hay un sentimiento que nace desde la institución hacia quien hemos formado parte de ella. Que no es coronarse de laureles, sino que es una forma o una manera de distinguir a las personas que ya nos hemos ido o que nos estamos yendo. Y uno esto lo asume o debe asumirlo con humildad, porque me recuerdo unas expresiones de un escritor que decía que las distinciones y las condecoraciones nunca deben buscarse, nunca deben mostrarse, pero nunca deben rechazarse. Entonces, esta presencia de hoy acá en la universidad es precisamente eso, aceptar un reconocimiento para todos que tiene como antecedente la historia propia de cada uno, que en su conjunto hicimos la historia de la facultad. Es una caricia al alma, es otro regalo que la universidad nos brinda. Y me siento feliz, me siento muy feliz, muy orgullosa, muy orgullosa de poder compartir con mis compañeros este momento. ¿Qué es lo que más destaca de su paso por la universidad? Un orgullo inmenso por esta institución. Yo la vi prácticamente crecer y hoy recorro cada lugar de la universidad y la veo tan grande, tan inmensa, que me llena de dicha. Ojalá sepan cuidarla, porque como esta universidad no hay otra.